Manuka Dadi, nuestro amigo. Buenas tardes, bienvenido a Tardes de Primera. Hola, 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 buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos, querido. Qué bueno poder tenerte una vez más amigo de la casa ya. Acá estamos, acá estamos. Hoy transmitiendo desde la oficina. Nos tocó trabajar, tardes de lluvia. Estamos por acá, como pueden ver, con toda la computadora, todo prendido desde la oficina. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho que te hagas el tiempito, por lo menos para poder justamente contar, porque estás trabajando y estás con lanzamiento, estás de estreno. Contanos todo. Sí, estamos a full con Manuka Dadi, este proyecto que largamos ahora, presentando videoclip. El sábado pasado presenté el videoclip de Mi Musa, mi tema musical. Obviamente, Letra y Música Mía, ya está ahí en todas las plataformas, está sonando en todas las plataformas Mi Musa. Así que, contento, contento. Viajamos a Buenos Aires para grabar este videoclip que sacamos con Jorge López Producciones, un productor de allá de Buenos Aires que nos hizo el videoclip. Así que, bueno, nada, tirando líneas para todos lados, promocionando un poco el video, así que, obviamente, agradezco este espacio para poder contarle a la gente que ya está en el video. Ahí está. Yo me parece que me equivoqué, yo diré. Es Mi Musa el tema. Yo le puse Musa solamente. Mire usted, ahí está. Me estoy dando cuenta en vivo. Aparte, lo dijo tan enfático. Mi Musa. Bueno, sí, le erramos. Cosas que pueden pasar, así que, lo vamos a... Está bien, está bien. Igual se puede encontrar, poniendo Musa solo, se puede encontrar Musa Manuka Dadi y sale, sale bien. Me encanta, me encanta. ¿Cómo fue el desarrollo de esta canción? ¿Cómo fue el desarrollo del videoclip? Contanos un poquito más antes de poder presentarlo. Sí, siempre me preguntan cómo hago las letras, en qué me inspiro. Justamente este tema se llama Mi Musa porque Mi Musa inspiradora fue la creadora, digamos, de esta canción, que fue mi novia. Me puse a escribir una canción para ella y, bueno, salió un poquito la letra esta. Qué fuerte lo que contás, Manu. No es menor lo que estás contando. Hagamos una pausa ahí. Porque una persona que te inspire con un nuevo trabajo, con un nuevo material, es algo muy significativo, ¿no? Es un proceso creativo, quizás común en todas las letras, pero de repente no en una inspiración tan fuerte, ¿no? Sí, pasa en los artistas que a veces te tenés que poner en un personaje para hacer letras. Cuando no tenés vivencias, digamos, todos tenemos vivencias, pero si bien cuando dicen que los mejores temas salen, cuando vos tenés los sentimientos a flor de piel sean buenos o sean malos. O sea, sentimientos que te separaste y de repente escribiste una canción porque tus sentimientos están ahí, como que estás triste, como que estás melancólico y quizás sale una tremenda canción que pone en el lugar, se pone mucha gente en el lugar de esa canción, en tu lugar. En este caso es todo lo contrario. Yo estoy muy bien, estoy feliz, estoy contento. Y un poco salió ese sentimiento lindo como para crear una canción. A veces te digo, te tenés que poner en un personaje, decís, para crear una canción, mira, y bueno, me voy a poner en el personaje de una persona que le pasó esto, no sé. Claro. Y sale alguna canción con respecto a esa situación, te ponés en ese personaje y te ponés a imaginar qué pasaría o qué sentiría la persona si te pasa tal cosa. En este caso, bueno, las letras, ya tengo 10 letras de canciones mías ya grabadas en estudio, de los cuales, bueno, vamos a empezar a alargar de a poquito los videos. Ya tengo cuatro videos grabados que salió uno ahora y el próximo sábado, este que viene no, el próximo, voy a alargar el siguiente video y así voy a ir alargando cada 15 días un videíto. Bueno, son todas letras mías y todas vivencias, cosas que han pasado, que en algún momento de mi vida pasaron y recordé esos momentos y escribí y salieron canciones muy lindas. Así que bueno, como esta, como mi musa, que me han dicho mucha gente, los comentarios fueron siempre muy lindos, que qué linda canción, qué hermosa la letra, la música. La verdad que tiene muy buena repercusión y me encanta, me encanta que así sea. Me encanta, me acompaña y seguramente el sentimiento de muchas otras personas también que están enamoradas, seguramente, según la letra, que la vamos a estar escuchando ahora en breve nada más. Pero bueno, genial esa identidad que estás generando, tus propias composiciones también y este lanzamiento de Manu Cadaí con otro estilo completamente, que me parece genial y súper creativo también. Sí, decidimos darle por ahí una rosca ahí al género urbano. Si bien veníamos de la cumbia y yo hago show como solista, que hago todos los géneros, a mí siempre me preguntan, ¿cómo te considerás? ¿Con qué género te considerás? ¿Sos género, no sé, sos cumbiero, sos romántico? Y yo en realidad no me considero de ningún género y de todos, por decirlo de alguna manera. No creo que tenga un género de decir, Manuel Campos canta reggaetón. Porque puedo cantar cumbia, porque puedo cantar un tango, porque puedo cantar un cuarteto, porque puedo cantar un tema romántico, porque puedo cantar un trap. Me considero, cuando me preguntan, me hacen esa pregunta, ¿qué género te considerás o qué género te...? Y yo la verdad que soy un músico, soy un músico versátil que canta, que hace música. Está buenísimo. Puede ser un tango, puede ser un reggaetón, puede ser un trap o una cumbia. Son como etapas, ¿no? Ahora estás con la parte más de trap y después podés llegar a cambiar e ir experimentando. Está buenísimo eso, ¿eh? Disfruto cada etapa. Y creo que voy por este lado por una cuestión de que hoy me gusta mucho, está de moda, está sonando en todos lados. Y yo lo consumo también, escucho. Me gusta escuchar a Mau y Ricky, a Maluma, no sé, a los Montaner. Me copa, me copa por ahí escuchar un poco esta música y me sale también, me sale hacerla. Entonces, hoy entramos por este género también, un poco acompañando a lo que es el género de mi hijo, que canta trap, que está por ahí cantando también reggaetón. Contanos un poquito, contanos un poquito, contanos un poquito. Está rompiéndola tu hijo también. Sí, sí, bueno, se reó hoy, está en una etapa muy linda, muy arriba en su carrera. Anda de gira por España, se fue con un contrato a trabajar a España. Está muy bien. Y bueno, yo un poco acompañando ese ritmo de música que él está haciendo hoy, también acompañando un poco en el género. No sé si me voy a quedar con este género, no lo sé. Por ahora, la idea es sacar un disco con este género, hacer 10, 12 temas, sacar el disco, que tenga todas las plataformas digitales que tengan a Manu, cada día ahí, que tengan videos, que la gente pueda conocerme. Y bueno, después se verá, vamos a ver cómo seguir. Te seguimos entonces como Manuka Dadi, ¿verdad? En todas las redes. Todas las redes sociales Manuka Dadi. Twitter, que lo hice hace poquito, me dice un Twitter Manuka Dadi, Instagram Manuka Dadi, la página oficial de YouTube Manuka Dadi Oficial, donde está el videoclip. Bueno, Instagram, Facebook, todo Manuka Dadi. Manuka Dadi, doble D, Y, para los que están en radio también y están viendo el graph, Manuka Dadi, como suena también, para que puedan chequear entonces. Bueno, sin más. Exactamente, también hice la página web también, manukadadi.com, también ahí pueden ingresar a darle amor a la página. Bueno. Y ver un poco de fotos. A darle amor a las páginas, a las fotos y al videoclip, a todo lo que hace Manuka, que es un genio. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Pronto vas a volver, ya sos amigo, así que de la casa en cualquier momento te tenemos acá cantando, presentando con Flor. También queremos el dueto, por favor, en algún momento. Sé que ya me estás solita. Por supuesto que sí, es un placer siempre, un placer para nosotros compartir con ustedes, ir, que nos inviten. La verdad que siempre la pasamos genial, la pasamos muy bien, nos divertimos, le mostramos un poco a la gente lo que hacemos. Así que siempre es un placer volver, cuando nos inviten ahí vamos a estar cantando. Ojalá que podamos cantar nuestros temas ahora, ya presentar los temas nuestros ahí. Ahora son temas de ustedes, así que a full, a full con eso, ¿eh? Aprovecho para saludar a Flor, que está ahí mirando, me dijo que te iba a ver, que siempre te ve, y que este sábado también ella presenta un videoclip, así que si quieren conectarse con ella por alguna nota, también lo pueden hacer ahí. ¿Cómo? No me digas. ¿Cómo no me mandó un mensaje? La voy a buscar a Flor, mirá a vos, che. Decirle, decirle. El sábado presenta videoclip Flor Iglesias, bien lento, un tema que la letra de ella la está rompiendo también. Estamos ahí con las dos carreras paralelas y en cualquier momento se viene algo juntos que estamos preparando, así que la gente que nos sigue, la verdad que vienen muchas cosas, así que no se queden, suscríbanse a los canales, a las páginas oficiales, síganos. Muy bien, y a la gente, al público, también que apoyen al artista regional, que la gente le apoye al artista regional, que entren, que consuman, porque es con mucho esfuerzo seguramente, y la gente que aquí hay mucho talento, por supuesto, y el público necesita esto también, entretenimiento y para apoyar al artista regional. Así que bueno, con Flor en breve nada más. Manu, querido, vamos a ir a ver directamente, yo te agradezco si querés agradecer a alguien más, si no directamente vamos a ver el videoclip completo de este estreno que hiciste hace poquito. Agradecer a ustedes, a la gente del canal, a la gente que nos sigue, mucha gente que nos sigue, que nos brinda su apoyo, que realmente, como digo siempre, para nosotros es necesario el apoyo de la gente, que nos siga, que nos dé un me gusta, que comparta nuestros videos, que entre a la página, que le dé me gusta a los videos, todo. Es muy importante porque estamos en un nivel muy abajo, nosotros no somos conocidos, y realmente necesitamos de la gente. Entonces, para nosotros es muy importante, muy importante que la gente consuma lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo esto para la gente, obviamente. Así que agradecido con todos, con todos los que nos dan amor, con los que nos tiran buena onda. Y acá el espacio, por supuesto, para poder brindarle y hacer el espacio, por supuesto, a todos los talentosos de esta región. Aplauso enorme, Manu, Kadadi, señoras y señores.